La mayor población de origen africano en Colombia vive en Puerto Tejada, al norte del departamento del Cauca. Y allí están felices porque creen que un afroamericano va a ser presidente de los Estados Unidos. Y votaron por él, simbólicamente. La decisión es casi unánime. Para Obama. Barack Obama. Para Obama. Y aunque en Puerto Tejada, Cauca, los votos no cuentan, los habitantes de ese lugar también hicieron unas elecciones para demostrar que la gente de su raza apoya al primer candidato negro a la presidencia de los Estados Unidos. El presente es como esa recompensa que el destino nos ha puesto a nosotros para que él nos represente. Hicieron la fila, sistematizaron el recaudo y hasta tenían su propio tarjetón. Con la llegada de Barack Obama, si se logra, se creen nuevos referentes simbólicos, sobre todo para estas poblaciones afro, indígenas, etcétera, que han estado marginadas. Fue todo un día de urnas y de fiestas. Y al final, un escrutinio determinó lo que ya se presagiaba. En el sector rural, por McCain, tres votos. Por Barack Obama, 500 votos. En la parte urbana, por McCain, 15. Por Barack Obama, mil votos. En la pequeña población, la satisfacción de demostrar que esa raza negra, para muchos maltratada, en el candidato presidencial americano, está totalmente representada.